Entonces, vemos estos tres sesgos, vemos que el sistema electoral no es neutral, que está planteado para beneficiar a unos por encima de otros, y entonces llegan las alternativas. ¿Y qué alternativas se plantean? Hay dos grandes bloques de propuestas. El primero es el cambiar, o tres grandes bloques. Primero, otra vez, con Víctor Dond, se vuelven a meter, cambiemos el sistema de Víctor Dond. Bueno, la importancia de la fórmula es marginal. Me da igual que apliquemos una fórmula de Jare o de Imperiali, la que queráis. No va a haber mucha variación, puede variar uno o dos escaños. Es muy poca variación. La madre del cordero está en el tamaño del distrito, es decir, en la provincia. ¿Qué hacemos con la provincia? Bueno, las asambleas de los indignados que he estado en Madrid proponen la siguiente receta, distrito único, para toda España. Es decir, con las bolsas de votantes, que no se agreguen por provincia, sino que se haga en total español, como ocurre en Israel o Países Bajos, y a partir de ellos se repartan. ¿Qué ventajas tiene? Evidente que es máxima proporcionalidad. Evidente. Habrá una correspondencia casi perfecta. Evidentemente esto generará gran fragmentación en el Parlamento. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a que haya gobiernos de coalición. Lo digo porque mucha gente está en contra de los gobiernos de coalición también. Y también exigimos muchas veces que los partidos cumplan con sus programas como si fueran contratos, pero claro, si estás negociando con otros partidos para llegar a acuerdos, no vas a poder aplicarlos como si fuera un contrato. Pero ¿cuál es el problema que genera esto? Genera que haya problemas de representación de las minorías. En el sentido de que ni las minorías territoriales, ni otro tipo de minorías, nacionales, culturales, etcétera, van a tener una representación suficiente como para poder tener un mínimo de poder o de influencia. ¿En qué sentido? Si los partidos son los que deciden, ¿cómo se establece la lista? A nivel de un distinto único, hasta ese día habéis visto un diputado soriano. ¿Por qué? Porque el poder se concentra en las cúpulas de los partidos que son los que deciden. Entonces no es necesario representar los diferentes territorios. Y segundo elemento, el juego de minorías y de mayorías. Sabemos que depende de dónde esté usted, es mayoría o minoría. Sabemos que, por ejemplo, el catalanismo es mayoría en Cataluña, pero es minoría en España. Entonces, evidentemente, si se genera un distrito único, esto va a generar que el catalanismo político, por ejemplo, el independentismo, etcétera, etcétera, tenga una representación muy menor y un menor poder que si hay distritos más segmentados. Segundo extremo, hay otra gente que es fan de los sistemas mayoritarios y dice, no, lo que tenemos que hacer es distritos muy pequeños con un solo representante para que ese representante vaya a nosotros y represente nuestros intereses directamente. ¿Qué es lo que genera esto? Bueno, esto genera una tendencia de bipartidismo. ¿Por qué? Porque el ganador lo toma todo, como en la canción esta de Ava, ¿no? The winner takes it all. Bueno, pues el ganador se lo lleva todo, se queda con la representación. Y todos los demás votos se pierden. Todo el resto de votos quedan sin representación. Solo va uno representando al distrito, como en los inmortales. Solo puede quedar uno. Entonces, esa es la persona que queda como representante del distrito. Todos los demás votos se pierden. Entonces, ¿la gente qué va a hacer? Tender a concentrarse en el menos malo para intentar desbancar a ese candidato y, por lo tanto, generar bipartidismo. Por lo tanto, como veis, parece que hay como vasos comunicantes, ¿no? O represento muy bien a mi distrito con un candidato único o soy muy proporcional y represento ideas. Represento grandes bloques ideológicos. Bueno, como veis, eso es una cuestión que podemos discutir, pero que hay que asumir que hay trade-offs, que hay vasos comunicantes. Solo uno o otro. Y segundo gran bloque de propuestas mágicas que se hacen. Las listas. La gente es súper fan de las listas electorales. Dicen, tenemos un sistema de listas cerradas y bloqueadas. ¿Por qué se hizo evidente? Para reforzar a las cúpulas de los partidos. Para evitar que haya problemas de que un diputado discolóme salga de vez en cuando, o más aún, para que yo me pueda asegurar la disciplina de partidos, la disciplina de votos. Tú tienes que hacer exactamente lo que yo te digo, de lo contrario, te caerás ya las listas en las próximas elecciones y si te he visto no me acuerdas. Hay otros dos sistemas al menos de listas electorales. Listas cerradas, desbloqueadas, como las que funcionan en Finlandia o Austria, y listas completamente abiertas. Listas cerradas y desbloqueadas. ¿Cómo funcionan? Bueno, vosotros seleccionáis la papeleta del partido que os gusta, Partido Popular, y vais a realizar vuestro voto. Pues muy bien, tenéis la opción de cambiar el orden de los representantes. En el caso austríaco, por ejemplo, podéis tachar hasta tres que no os gusten. Imaginaos que vais a votar y decís, es que Mariano Rajoy no me gusta nada, pero me gusta Gallardo. Tacho a Mariano Rajoy y entonces él irá bajando rankings en la posición si recibe muchos tachones. Otra opción es el finlandés, en el sistema finlandés, tienes hasta tres votos para asignar en tu casilla, a tus tres favoritos. Y lo que se hará es, se asigna la representación en función de los votos que tenga la papeleta, pero los que tienen casilla van promocionando. Entonces, con eso lo que estás haciendo es premiar a aquellos que a ti te gustan más. Y claro, los diputados tienen que dejarse ver un poquito más porque pueden recibir ahí un premio y pueden subir posiciones. Entonces, claro, a lo mejor el líder del partido te ha castigado a ir al número 19, pero la gente te quiere y te coloca al número 1 y entras tú antes que él. Bueno, podría ocurrir, podría ocurrir de raro. Y el tercer sistema es el de listas abiertas. Listas abiertas, aunque ustedes no se lo crean, lo tenemos en España. El Senado es un sistema de listas abiertas. Vosotros tenéis tres votos en vuestra papeleta del Senado. Otra cosa es que el Senado no sirva para nada, porque eso es un país consiguiente. Pero vosotros podéis, con tres votos, seleccionar a los candidatos que más os gusten de cualquier partido y en cualquier orden. Podéis seleccionar el segundo de CIU, el primero del partido del cannabis y el tercero del PSC. Y esos tres votos van para ellos, el que saque más votos gana. Ese sistema también opera en otros países como Suiza. Es decir, papeleta abierta, seleccione usted el partido que quiera y orden completamente desbloqueado. Seleccione usted los que más le gusten en un orden cualquiera. Las listas. ¿Qué pros y qué contras tienen? A ver, los pros son evidentes. Prestamos poder a la cúpula de los partidos. Los candidatos tienen que hacer por darse a conocer, por ser más visibles. Al candidato le interesa que tú le conozcas y, por lo tanto, se va a dejar ver. Va a ir a su distrito. ¿Sabéis cuál es el número uno, por ejemplo, del Partido Popular por Barcelona? No me sorprendería que no lo supiera porque nadie lo sabe, da igual. O incluso la número uno de Carme Chacol, y perdón que deslice ahora una crítica política, que es la número uno de la lista del PSC, digamos que ha aparecido en su distrito ahora. No es que se haya pasado mucho mientras, quiero decir, ha tenido otras ocupaciones, pero lo cierto es que no ha venido aquí a callejearse la ciudad y ver qué problemas tiene la gente y ver cómo lo puede trasladar al Parlamento. Bueno, si lo que queremos es eso, a lo mejor hay que modificar un poco lo de las listas. Entonces, es evidente, las cúpulas de los partidos además van a ser menos fuertes, porque los candidatos van a poder hacer campaña por sí mismos, dejarse ver, ser más activos. ¿Cuáles son los contras que tiene esto? Las listas abiertas tienen muchos peligros. Y el primero de ellos es la desgobernabilidad. En el siguiente sentido, claro, yo ahora dependo de mis electores y de darme a conocer. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? El gobierno del país o que sea va a tener que, imaginaos que tiene que aprobar un proyecto de ley sobre defensa, imaginaos que quiera aplicarlo sobre la ley de defensa. Bueno, y entonces pasa como pasa en Estados Unidos, ¿no? Y aparece el representante de turno y dice, sí, muy bien lo de la ley esa, pero mis representantes quieren un pozo en mi distrito, ¿eh? Así que ya me le estás poniendo si quieres mis votos a favor, porque yo tengo que ir a mis representantes y decirles que les he sacado un pozo. ¿Perdón? ¿De qué paso tú eres? ¿De ninguno? De ninguno. Vale. Vale. Entonces, va y dice, no, es que yo quiero mi pozo para mi distrito. Entonces, va ahí y tiene que meterlo y hay un problema, porque si el gobierno no le da el pozo para su distrito, no tiene su voto a favor. Y entonces, hacer las coaliciones puede ser un auténtico guirigay de personalidades. Segundo, puede favorecer el populismo. Cojan ustedes y presenten a Belén Esteban en un sistema de listas abiertas y desbloqueadas. Tengo miedo, pero probablemente saldría electo. ¿Es malo? Bueno, bueno, también tiene sus lados negativos. Tercer elemento, cuando se combinan listas abiertas con un sistema muy desbloqueado, nos encontramos con que puede favorecer el clientelismo. ¿Por qué? Porque con un poquito de votos tú ya puedes acceder al Parlamento. Entonces, si yo soy un empresario, con coger y sobornar, entre comillas, a toda mi clientela política, que son mis empleados, y decirles que me votan o los despido, pues puedo acceder. Este sistema es curioso, porque la gente no repara en ello, pero durante el siglo XIX funcionaban sistemas de listas abiertas y desbloqueadas. Y eso es lo que garantizaba muchas veces el patronazgo y el mecenazgo de esos representantes que entraban en los parlamentos. Y tercer elemento, que puede incluir también, cuarto elemento, cuarta crítica, es que los votantes necesitan mucha más información. Yo lo siento mucho, pero hay que asumir un hecho. La mayoría de la gente no se interesa por política. Entonces, para que tú sepas quién es el representante y tal y cual, puede haber asimetrías en la participación, porque el que está muy enterado vota bien, y el que no está muy bien enterado vota mal, porque podría decirse que ocurre lo mismo ahora. Y el último elemento es que podría atender a que haya candidatos menos ideológicos, más populistas. Es decir, el candidato lo que querría es que le elijan a él, por independencia de su ideología, y nos podríamos encontrar con que no representan tanto paquetes de ideas, como hacen ahora, como que representan a su personalidad individual y que prometen cualquier cosa con tal de servir.